Es un concurso que se hizo, lo que es primarias, secundarias y preparatorias. Hubo tres categorías, donde el nombre del concurso de dibujo y carteles fue Dona Vida, Dona Amor. Como todos ustedes saben, hemos estado trabajando con la concientización y la cultura de la donación de órganos. El 7 de enero de este año también se firmó un convenio entre las diferentes dependencias del gobierno del Estado para también colaborar y para agilizar los trámites en lo que es también la donación de órganos, que bueno, pues sin donantes no hay trasplantes. Así es de que, bueno, este es parte del trabajo que venimos haciendo en la concientización del tema. Gracias.